Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parece una buena mujer, pero ella es falsante y coquetea Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Parece una buena mujer, pero ella es falsante y coquetea Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Míralas, vengan a bailar, vengan a bailar Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza Mírala, compadre, ella es la que me embrujó con su belleza ¡Vamos! Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partir Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partir Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Ban la bamba, ban la bamba, ban la bamba, ban la bamba ¡Eso! ¡Eso!